Totalmente, además es un soporte para el equipo en general y yo creo que también para la afición. Yo creo que se han dado cuenta que nosotros damos todos los partidos, aunque hasta ahora no se ha dado el resultado que queríamos todos, pero que el equipo va a seguir trabajando y va a seguir dándolo todo, pase lo que pase. Está claro que después de una victoria todo se ve más claro, pero seguimos con esa mentalidad de seguir trabajando porque queda muchísimo, 16 partidos son mucho en segunda, así que no nos podemos ni relajar ni confiar ni nada porque vamos a tener partidos muy complicados. Sí, está claro que será muy complicado, además el Oviedo está haciendo las cosas bien, está cerquita del playoff, sabemos que nos van a competir y nos van a exigir al máximo, pero creo que somos capaces de ello. Sí que es verdad que no podemos perder la concentración en ningún momento porque tienen gente arriba que son muy eficaz y que con poco saben aprovechar las ocasiones, así que es eso, iremos a por todas, a pelearlo todo porque está claro que queremos ir a ganar. Pues eso ya, además el estadio es grande, es bonito, la gente ahí aprieta y anima y cuando está en una situación de pelea por entrar en el playoff yo creo que el ambiente va a ser fabuloso, el ambiente ese de fútbol que hace un par de años echábamos de menos, pues lo vamos a tener, pero eso no quita que el equipo sabe que es difícil, pero que nuestra mentalidad es eso, de seguir creciendo, luchando e ir a ganar. Mira, lo bueno que tiene el fútbol es que siempre hay otra oportunidad y yo creo que tenemos otra oportunidad aquí, está claro que es eso, que es un rival difícil, un rival que si ganas te enganchas prácticamente a él, que eso también es otra parte importante y sí, es un momento importante de la temporada para eso, para intentar hacer el paso que intentamos buscando desde hace meses. Totalmente y creo que estos partidos se van a dar muchos ahora a final de temporada porque todo el mundo va a estar peleando por una cosa u otra y ahora mismo que estamos en una zona de la tabla donde estamos muy acumulados muchos equipos, ganar es vital por eso, porque yo creo que sumas tú, el contrario lo dejas atrás o que no sume y da esa posibilidad de tú intentar sacar la cabeza. Sí, 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 está en un momento muy bueno, yo ya coincido con él un par de años, lo conozco personalmente y dentro del campo, pero sé de lo capaz que es, ¿no? A veces es eso, a veces los delanteros pasan malos momentos, pero vemos que tiene la calidad de sobras para hacer partidos y temporadas como lo que está haciendo, así que yo sé que es un jugador que, bueno, que puede parecer que no está, que le cuesta, pero dentro del área es un killer y hay que tener muchísimo cuidado con él, aparte, bueno, de los demás, ¿no? Que tampoco vamos a dejar aparte los otros jugadores, pero sí que es verdad que le está despuntando este año. Sí, sobre todo yo creo que era la sensación de volver a ganar, de volver a sentirse que las cosas están haciendo bien, que los últimos resultados no se habían acompañado, yo creo, para el rendimiento que ha hecho el equipo, pero el fútbol es así y esta categoría no perdona nada y nos damos cuenta de que si bajamos un poquito la tensión, la intensidad y la concentración, pues te penaliza, ni más contra los equipos que están arriba, así que fue un golpe, pero yo creo que sobre todo el domingo el equipo reaccionó muy bien, supo seguir picando piedra y fue un resultado muy bueno, pero eso no quita que es eso, que vamos a tener un partido tremendamente difícil el fin de semana. Totalmente, pero yo creo que hay una plantilla de sobras para suplir, son bajas importantes porque vienen haciéndolo muy bien, al final también Pulido, bueno, es el capitán y Flo llevaba también partidos haciéndolo en un muy buen nivel, pero yo creo que es eso, que hay una plantilla para suplir, para entrar y para competir también. Sí, al final yo creo que estamos todos enchufados en eso, en saber que los que llevamos aquí más tiempo o desde el principio de temporada sabemos exactamente lo que nos exige el entrenador y por otra parte la gente que viene yo creo que se ha dado cuenta de la exigencia y de lo que quiere y de lo atento que tienes que estar en todo momento porque las cosas que quiere pues son muy específicas y hay mucho trabajo detrás, así que nos tenemos que combinar bien y la gente que está llegando pues entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Al final, a ver, yo creo que el Oviedo es un equipo donde aprovecha mucho los valores largos, las segundas jugadas, están de intentarte meter hasta atrás, saber combatir eso, no dejarles que se sientan cómodos en su juego, en esa sensación de que te pueden con la afición, de que te echen para atrás, de que animen, de sentirte acorralado y tenemos que ser muy fuertes y muy inteligentes para los momentos que vamos a sufrir porque seguro que va a haber momentos que vamos a sufrir pues saber ser férreos sólidos y no tener ninguna fisura y después pues intentar ofrecer lo que estamos trabajando para intentar hacer daño. Gracias.